Ayer domingo, un sargento de la Policía Nacional Civil que se encontraba de licencia fue asesinado en unas canchas de fútbol en San Miguel. El hecho fue atrevido al accionar de la MS a nivel nacional de atentar contra miembros de la Corporación Policial. El sargento Pedro Alberto Galea se disponía a jugar un partido de fútbol en las canchas La Corona de San Miguel cuando fue asesinado. El sargento solía asistir a esta cancha de fútbol, él estaba preparándose para ingresar al partido de fútbol cuando dos sujetos que estaban en la gradería que está atrás de una de las porterías disparan por la espalda. En el lugar habían otros agentes de licencia que intentaron detener a los hechores pero estos se dieron a la fuga. Pretenden abordar los hechores, me refiero, un vehículo, sedán, nuestros compañeros logran alcanzarlos, les mandan el alto, hay unos disparos que impactan al vehículo, sin embargo aún con los impactos el vehículo se da a la fuga. Posteriormente se montó un operativo policial donde se ubicó el vehículo y se detuvo a uno de los presuntos implicados. Gracias al rastreo que hemos hecho a través de nuestras unidades, así como a través del uso de las cámaras de videovigilancia, logramos dar con el vehículo en la colonia La Presita. Tenemos detenida ya a una persona. Howard Cotto indicó que los últimos atentados a policías son parte de un plan de la AMS a nivel nacional. Hay una acción deliberada, ya hemos logrado identificar a un grupo aproximado de 10 sujetos que a nivel nacional están organizando esta oleada por parte de la pandilla MS. Con este lamentable hecho el director de la corporación policial aseguró que ya van 14 bajas en lo que transcurre del año. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.